qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal click store el día de hoy vamos a hacer el unboxing del que es sin duda uno de los mejores subwoofers en la industria del car audio el cual es el TW3 de JL audio el cual solamente mencionar la marca ya estamos hablando de otro nivel cuáles son las características de este subwoofer que los podemos encontrar en 10 y 12 pulgadas únicamente su potencia independientemente de la medida es de 400 watts rms te cuenta con doble bobina la cual puede ser a 4 u 8 y la profundidad de montaje dependiendo la medida en el caso del de 10 pulgadas es de 83 milímetros y en el caso del de 12 pulgadas es de 89 milímetros vamos al unboxing el subwoofer incluye información de garantía y pegatinas hoja de registro papelería y manual de usuario por parte del subwoofer podemos encontrar una suspensión bastante grande cono moldeado por inyección y cubre polvos de aluminio. La profundidad de montaje del subwoofer en el caso del de 10 pulgadas es de 83 milímetros, en el caso del de 12 pulgadas es de 89 milímetros. Por la parte de atrás podemos ver las terminales de ambas bobinas, un centro de aluminio y podemos ver claramente la suspensión. Esta suspensión es una suspensión patentada por JL Audio llamada suspensión de tubo céntrico, la cual tiene la característica de poder trabajar el subwoofer en espacios muy reducidos. ¿Qué es lo que me gusta y no me gusta de este subwoofer? Me gusta 1 su diseño, 2 su sonido y potencia y 3 su excelente calidad. ¿Qué es lo que no me gusta? 1 solamente lo encontramos en 12 y 10 pulgadas, no hay versiones en 8 o 6.5 pulgadas, 2 solamente vamos a encontrarlo con bobinas de 4 y 8 ohms, no hay una versión en bobinas de 2 ohms y 3 que no es nada económico. Este subwoofer está reservado únicamente para la gente que le gusta invertir o gastar en su audio, ya que fácilmente lo vamos a encontrar en 400 dólares. Pues amigos hemos llegado al final del vídeo, si les gustó denle like, comenten y compartan. Para adquirir el subwoofer les dejamos el whatsapp en la descripción. Yo soy Carlos Sánchez y este fue un vídeo más de ClickStore, tu compra inteligente. ¡Hey amigos! No se les olvide suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. ClickStore. ClickStore.